Hola que tal soy Germán Ware y bienvenidos a Revisitando Prince of Persia 2008 Y Elika me acaba de decir que volvamos al templo Tranquila Elika, tranquila Conseguimos suficientes semillas para desbloquear otro de las plataformas estas de poder Pero antes vamos a ir a este último terreno fértil que podemos acceder con las alas de Ormás Así que vamos a marcarlo Vamos a bajar por acá Y bueno, muchísimas gracias gente por ver Ya va, ya va Que muchísimas gracias por ver la serie, por apoyarla, por darle like Vamos a agarrar esta semillita Unas cuantas junté, pero no todas obviamente ¿Por qué lado podemos ir? Vamos a ir por allá Los invito a que se suscriban si no lo están aún Si es que quieren ver más contenido por supuesto Que revisen el canal Y si es la primera vez que están viendo un video mío Por supuesto, sean muy bienvenidos Hay mucho contenido Y mucha variedad en mi canal Así que Ahí está todo Ya saben cómo encontrarlo Bueno, para los que recién estén viendo este video por primera vez Sin haber visto los anteriores Estoy haciendo una revisitada Estamos jugando por segunda vez a este juego en el canal Ya lo había jugado hace muchos años Uno de los primeros juegos que subí completo Pero en esa época tenía muy mala calidad mis videos Y bueno, decidí hacerlo nuevamente ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un juego que me gusta bastante así que Sí, sí, tranqui, tranqui Ah, no me dejó atacar con el Ica Ahí estamos Así que tú No, no, no No pienso decir nada más hasta que me cuentes algo de ti Dime ¿Qué hacías en el desierto con una burra cargada de oro? Iba de camino a casa ¿Desde dónde? Lo que importa no es de dónde vienes Sino hacia dónde te diriges Buena evasiva, buena evasiva Más adelante vamos a seguir con Las conversaciones A ver si podemos averiguar un poco más De ambos Pero Lo cierto es que no vamos a averiguar demasiado Pero bueno, hay que atravesar estas zonas Que aún no podemos acceder Así que hoy vamos a Purificar un terreno más Y activar una segunda Plataforma de poder Vamos rápido antes de que Se materialice el enemigo Creo que nos llegamos Oh sí Sí Perfecto Bueno, un saqueador entonces Un saqueador de tumbas Como Laura Croft Bien, ya casi llegamos Está acá Muy cerca Muy cerca Ah no, los bichos de nuevo No, no de nuevo Ups Tiene que haber seguido Vamos a salir rápido Ahí está Ok, acá estamos Claro que nos vigilan Claro que nos vigilan Es el cazador Siempre vigila a su presa Ups Ahí está Vamos segunda Y creo que con esta Ya llegamos al terreno fértil Bueno, es un poco molesto Que lo diga cada rato Tranquila, ya vamos a volver No quería dejar este último terreno Porque como ya dije Este poder es el que menos me gusta De todos Así que Voy a hacer el último terreno Y ya está Vamos Ahí está Por fin Vamos Peleemos Ah, aquí se Toma eso ¿Te gustó? Ah Ok, ha cambiado Ahora solamente Como está azul Podemos atacar con la espada Mantén la guardia No has elegido mal Tu presa ¿Qué? Vamos a hacer magia Vamos a hacer magia Yujuuu Nice Buenos movimientos Celica Ok, azul de nuevo No te gustó No te gustó, eh ¿Estás bien? Sí Vamos a... ¿Eh? ¿Estás bien? Sí Gracias Ok, vamos Piedra y más piedra He visto ciudades con cúpulas doradas Y templos de colores Aquí también había color Los uniformes de los soldados en los desfiles Los puestos de los mercaderes en el zoco Vamos a Celica Haz lo tuyo Muy bonito Eh, descansa al menos un segundo Háblame de esa criatura ¿Por qué le llaman el cazador? Según la leyenda Era un príncipe que vivía solo para cazar Cuando se quedó sin animales a los que matar Le vendió su alma a Ariman A cambio de poder cazar a la más letal de las bestias El hombre Pues esta vez ha elegido a la empresa equivocada Aún no está muerta Pero lo estará Ok Eh Bueno, por ahora no vamos a juntar demasiado Vamos a salir de este lugar Y Vamos a usar el viaje rápido al templo Si, activamos ya Sí, sí, ahora volvemos Tranquila, tranquila Eh, ok Templo Ir a Bien Creo que debemos sanar más tierras antes de volver aquí No, estás equivocada No Ya me has arrebatado lo que querías No te daré nada más No La he perdido ¿Madre? Ella Se ha ido Estoy aquí Podemos parar esto Si vienes Y nos ayudas a sanar la tierra ¡Madre! ¡No! Sí, sí, sí Vamos Peleemos ¿Qué más tienes, viejito? Ups Ok Ah, es bueno para bloquear Ok, solo gancho Bien Bueno, gancho no Un guantelete Que no tengo gancho Ups Lo rinconé Toma Oh, me invierte Los movimientos ¡Chu! ¡Chu! No sabemos qué va a hacer ¿Qué más puede hacer? Ok Ok Vamos a ver Mmm Tal vez haga este Sí, vamos a hacer el azul No, a ver Voy a hacer el verde Que es el Segundo que menos me gusta Esto nos permitirá Entrar a los terrenos fértiles De la ciudad de la luz Y del baile Ok Veamos, veamos Este requiere Estar un poco más atento Bien Bien, nada difícil Por ser el tutorial Tú sabes lo que estoy pidiendo Tú sabes lo que estoy pidiendo Tener una visión No significa que sea auténtica Tú estabas cayendo Y Ariman intentaba No es Ariman quien envía esas visiones Pero no tienen por qué cumplirse Nadie puede predecir el futuro Ah, príncipe, príncipe Si tan solo supieras que es el pasado Ok Podemos Acceder a Dos nuevas Zonas Vamos a ir a esta primero Así que vamos a hacer Un viaje rápido Acá Sí Para no perder demasiado tiempo Tú comes, ¿verdad? No vives solo de la luz Soy de carne y hueso Pero sé que necesito Las semillas de luz Hacen que me sienta más fuerte Come semillas Es la verdad ¿Lo marqué? Sí, lo marqué Ok Por aquí salimos entonces Oh, salté Muy antes Oh Qué buen lanzamiento Qué buen brazo Elika Eso sí que no No lanza como niña Eh ¿Para dónde ahora? Sí, lo sabía Pero sí Pero sí Es la famosa Chica semillas Escucho Un Enemigo Materializándose Está burbujeando Nada Nada Escucho al Al guerrero Este tal vez sea El enemigo Más complicado De todos Ok Nos falta bastante Así que Vamos rápido Elika Pero igual Es súper divertido En este juego Desplazarse Bien Usa el guante El enemigo Bien ¿Para dónde ahora? ¿Estás segura? Sí Alguien está un poco enojado Ok Ahí está la plataforma La veo La torre de la reina ¿Es tu torre? Yo ni siquiera he llegado A tener una humilde tienda No es mi torre Está dedicada A las mujeres Que gobernaron aquí Eso la convierte En tuya Mi padre sigue siendo rey Y habla en nombre De los Ahura Bueno Tu padre está como Un poco Fuera de servicio Bueno Pronto lo estará Por lo que Hemos visto Hasta ahora Gracias Vamos a seguir Subiendo No es justo Eso me está esperando Ahí ¿Por qué no me Teletransporta A mí también? Vamos Quedan pocas Gracias por el paseo Ormas Uff Bueno Al menos Si vas a arriesgar Tu vida Que lo disfrutes Bien Bien Listo ¿Qué le pasó A tu madre? Murió Solo me queda Mi padre Tu padre Después de lo que Le pasó En el árbol Cuando No sabemos Qué le sucedió Ya Pero Eso da igual El pasado No cuenta Hasta que detengamos A Ariman Nada importa Bueno Si Muy cierto Vamos pues Más plataformas Aquí está El guerrero Y la única forma De empujarlo Es con Erika Así que Ahora tengo que pegarle Con la espada Ok Estás pegando Muy Fuera De No Ah Me equivoqué Sí Lo hice bien Ok Ok Ahora me cambiaron La puerta Para sudarme Un poco Bien Vamos 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 Está ahí Casi Ahí está Bien Vamos Fuerza Más dura Más dura será la caída Mantén los ojos abiertos Mientras yo lo sano Ah Ya están terminando Las frases De El uno Del otro Qué tiernos Muy bien Un terreno menos O un terreno más Hemos dado un paso adelante Nunca había estado con una reina Y menos tan de cerca Sigue sin estarlo ¿Por qué te castigas así? Sé que las cosas han sido difíciles Tu madre no está Tu padre tiene ciertos problemas Pero te estás jugando la vida Para arreglar la situación Tu madre estaría orgullosa Mira Yo Olvídalo Gracias No me des las gracias Yo solo quiero que sonrías Estás haciendo un gran trabajo Tú también Espero que tu madre no se entere De que saqueas tumbas Ni de lo de las sacerdotisas La burra Bueno ya sabes Locuras de juventud Locuras de juventud Damas y caballero Locuras de juventud Y bueno gente Vamos a terminar por acá El episodio Este fue el episodio Número 4 De Revisitando Prince of Persia Espero que les haya gustado Y como siempre Si así fue Me ayudarían dejando El like al video Y compartiéndolo también Por qué no Y bueno Si no están Suscritos al canal Una vez más Los invito a que Se suscriban Intento Tener mucha variedad En el canal Siempre hago Que se confunde El príncipe Hacia donde vamos Y nada más Nos veremos En el siguiente episodio Hasta otra Chau 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 Gracias por ver el video.